Primera vez que está aquí en el pavimento, mi gordito, lindo, mire esta hermosura. Ahí hay más maicito, pero ahora les echo. Es excelente, vea. Cómo aprenden de rápido estos niños, es una inteligencia mejor que la artificial, que la que está de moda ahora. Come, mi amor lindo, aquí está tu casita. Lo que necesitamos a ver es si vuela. Ay, mi Francesquito, mire ahí con los tíos, los primos, los hermanitos. Esa es la labor que hacemos desde hace más de 20 años, brindándoles bienestar, recuperándolos enfermitos. Y miren ese pico hermoso, tiene el pico grandecito. Todavía se ve pequeñito en cuanto a los demás, ¿sí ven? Se ve más pequeñito él, pero ya se está integrando con los tíos y las tías. A ver. Los tíos y las tías. Porque él está contentico. Ahí está integrado, está con todos. Es la mejor manera, la manera más bonita, la más práctica, la más tierna, para que él se sienta a gusto. Y conozca a los chiquitos también, a los pechorrojitos, a los canarios de colores. Hay verdes, amarillos y rojos que vienen a comer. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La bolsa. Ya me amordé. La bolsa, la bolsa. Se voló la bolsita. Ya. Todos volaron menos él, o sea que todavía le falta. Todavía le falta a don Francesco. Francesquito. Bueno, ahí va. Ahí vamos.